Nació un mes de octubre de 1931 en el estado de Michoacán. Desde pequeño se crió entre parcelas enormes de maíz que sus padres sembraban a mano, sin siquiera la ayuda de una yunta. Don Leobardo cuenta estas andanzas con especial nostalgia, ya que el domingo será su día, el día del padre, y espera ansioso la visita de sus nietos e hijos, a quienes dice no les dejó ninguna enseñanza. A Jalón se saque de la escuela, y a ellos pues allá fueron presentes, fueron abriendo pasos. Ahorita gracias a Dios pues todos agarraron trabajo. ¿Qué enseñanzas usted cree que le dejó a sus hijos? Estoy hablando de que éramos de campo nomás, pues cuál enseñanza. Ellos solo se abrieron camino. Todos los sábados, Don Leobardo se va a convivir con sus familiares, pero hay varios de sus compañeros en el asilo Villa San Francisco, que viven al olvido de aquellos que por quienes toda una vida, dieron hasta lo inimaginable para sacarlos adelante. Otros que por decisiones erróneas, ahora enfrentan la soledad, en esta y todas las festividades. Están abandonados por sus familiares, y entonces ellos, ¿qué es lo que hacen aquí? Lloran, están tristes, se deprimen, a veces se les dificulta valorar lo que tienen, dicen pues, ¿yo para qué sirvo? Entonces las expresiones son muchas veces negativas. México tiene una población de 8.5 millones de personas mayores de 60 años de edad, y de acuerdo a las proyecciones de crecimiento poblacional, en el 2020 este sector se incrementará a 15.6 millones, y para el 2050 alcanzará la cifra de 41 millones de personas mayores de 60 años. Lo que no se sabe es cuántos de estos adultos mayores vivirán su vejez al lado de sus seres queridos, para disfrutar el día del padre, del abuelo, la Navidad, el amor de los suyos. Con imágenes de Luis Galindo, Héctor Eduardo Padilla, Noticieros Televisa.